Cuando era niño un día vi llorar a papá Furioso en verdad Trataba de armar otra vez Su gris corazón partizo en dos Mi madre juró no olvidar Aquella vez nunca más Y yo prometí no cantarle En mi vida el amor ya que nunca existió Pero ves que eres única excepción Eres única excepción Eres única excepción Eres única excepción Puedo pensar quizás Que el amor es algo fugaz Y debemos un modo hallar De solos estar y conservar Siempre he vivido así Guardando la distancia justa Y hasta este día juraba alegría Al disfrutar mi soledad Porque nadie me llenó al igual que tú Tú pues eres la única excepción Eres única excepción Eres única excepción Eres única excepción Oh 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 Eres a quien por tanto tiempo busqué Sé que te irás por la mañana al despertarte Debes probarme que no solo te soñé Eres única excepción Eres mi 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 única excepción Siento que amarme hace libre